Además de todos los bienes y regalías que se repartieron tras la pérdida de don Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, el primogénito del cantante Vicente Fernández Jr. ya le echó el ojo al muy, muy lucrativo negocio de la familia. ¡De caballos miniatura! Ahora dicen que Vicente Jr. lo está reclamando como si fuera solo su negocio. En vida don Vicente Fernández no solamente era un exitoso cantante, él también era un exitoso empresario, destacando sus negocios en restaurantes, hoteles, centros de espectáculo. Además de su muy reconocido criadero, de equinos de varios tamaños y razas. En este negocio Vicente Fernández entregaba todo su corazón. Aún así se dice que sus favoritos siempre fueron los caballos miniatura. Pero antes de que estés pensando, bueno, no son caballos miniatura, son ponis. No, déjame decirte que este es un caballo normal, modificado genéticamente para que tenga este tamañito tan tierno. Durante los últimos años, México, Estados Unidos y Europa han adquirido múltiples ejemplares. Lo cierto es que el negocio de los caballos miniatura, vaya que fue muy exitoso y lucrativo. Don Chente compartía esa afición con su primogénito Vicente Fernández Jr. Se dice que Vicente Jr. estaba en este negocio no tanto por su talento, sino porque lo querían mantener ocupado. Ya que como es bien sabido, su carrera musical no se logró. Los otros negocios que ha tratado de hacer también se vinieron abajo. Entonces se dice que su familia no tuvo más remedio alguno que incluirlo en este negocio familiar. Ante este panorama, Don Chente, feliz de la vida que su primogénito, estuviera en este negocio de la dinastía. Sin embargo, este negocio de los caballitos miniatura era de la familia. Es una actividad derivada del rancho Los Tres Potrillos, por lo que sean peras o sean manzanas, es de todos y no solamente de Vicente Jr. Después de que tristemente Vicente Fernández partiera de este mundo, sus bienes fueron repartidos a cada uno de sus herederos de manera equitativa. Y a pesar de que el negocio de los caballitos aún no ha sido heredado, Vicente Jr. ya le echó el ojo. Este negocio le pertenece al rancho Los Tres Potrillos. El rancho Los Tres Potrillos, ¿a quién le pertenece? Ahorita en estos momentos, a Doña Cuquita. ¿Pero qué va a suceder cuando la esposa de Vicente Fernández parta de este mundo? Esto es lo que luego luego se le vino a la mente a Vicente Jr. Él no quiere que este negocio se les herede a sus demás hermanos. Por esto quiere asegurarlo desde ahorita. Si en verdad Vicente Jr. lo quisiera para echarle ganas. Ponerle todo el corazón igual que su papá. Se dice que la familia no tendría ningún contratiempo en cederle los derechos. Pero es bien sabido que todo lo que toca a Vicente Jr. pues de plano no tiene éxito y se viene abajo. Por esta razón al ser un negocio tan lucrativo, no se lo quieren dejar no más porque sí. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.